Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una reseña emocionante de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata de la Oppo Color Mini Nevera USB, un mini frigorífico portátil con refrigeración aislada que es perfecto para coches, hogares y oficinas. Déjenme decirles que este producto es una auténtica maravilla. Una de las características más destacadas de esta mini nevera es su tamaño compacto y portátil. Es lo suficientemente pequeña como para llevarla a cualquier lugar y se conecta fácilmente a través de USB. Imagínense tener bebidas frías o alimentos frescos en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero lo que realmente hace que esta mini nevera sea especial es su sistema de refrigeración de semiconductores. Este sistema garantiza una larga vida útil y evita la corrosión. Además, su refrigeración de circulación de 360 grados asegura que no haya puntos ciegos y mejora el efecto de enfriamiento. Es realmente impresionante. Con una capacidad práctica, esta mini nevera puede almacenar bebidas, cerveza, leche, frutas y agua mineral según tus necesidades. Es perfecta para mantener tus alimentos y bebidas frescos durante tus viajes o en tu oficina. Ya no tendrás que preocuparte por buscar una nevera o enfriador externo. Otra ventaja de esta mini nevera es su bajo nivel de ruido. Puedes disfrutar de su refrigeración o calefacción sin que te moleste el ruido. Es perfecta para mantener un ambiente tranquilo y relajado. Pero lo mejor de todo es que puedes adquirir esta increíble mini nevera con total tranquilidad. Oppo Color ofrece un equipo profesional de postventa que está listo para responder a todas tus preguntas y brindarte una experiencia de compra libre de preocupaciones. No hay nada mejor que eso. En cuanto a las reseñas de los usuarios, la Oppo Color Mini Nevera USB tiene una valoración media de 3,0 de 5 estrellas, con un total de 3 valoraciones. Algunos usuarios han destacado su tamaño compacto y su capacidad de enfriamiento, mientras que otros han mencionado que les gustaría que tuviera una mayor capacidad de almacenamiento. En resumen, la Oppo Color Mini Nevera USB es un producto impresionante que ofrece refrigeración y calefacción en un tamaño compacto y portátil. Su sistema de refrigeración de semiconductores, su capacidad práctica y su bajo nivel de ruido la convierten en una opción ideal para coches, hogares y oficinas. No pierdas la oportunidad de adquirir esta increíble mini nevera a través del enlace en la descripción del vídeo. No te arrepentirás. Gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte para más reseñas de productos emocionantes como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.